Hola amigos, ¿qué tal? Aquí de nuevo ya he forrado, como podéis ver, he puesto algunas tablitas del forro del casco y nos vamos a disponer ahora a forrar esta parte que ya tiene una curvatura importante y por lo tanto es necesario haber tenido hidratadas las maderas, como las tengo aquí yo, en un vasito de agua. ¿Vale? Llevan como 20 minutos, media hora más o menos, y pues aquí tengo preparado ya el soldador para que nos ayude a doblar la tabla. Voy a colocar la cámara y seguimos. Bien, aquí he marcado tres líneas, vamos a dar la luz porque sería mejor. Esta es la que va a hacer la primera curvatura leve en lo que es el casco y esta ya va a ser la curvatura importante, en la que hay que darle más doblez. Entonces vamos a empezar a doblar por ahí. Y siempre hay que doblarlo, sin que hay que poner la tabla, en la zona de diámetro más grande, ¿vale? Del soldador, aquí no. Como esta hemos dicho que es una pequeña curvatura, pues aplicamos poca presión. Y siempre, siempre, siempre humedecer la tabla en el agua, ¿eh? Voy a ir mojándola. Voy a poner así, que se vea mejor. ¿Veis? Aquí ya tiene una pequeña curvatura. Y ahora hay que hacerla aquí, que es donde más dobla la tabla. En el casco. Aquí aplicamos un poquito más de presión, pero poco, porque si no la tabla partirá. Y siempre vamos a ir remojándola. Poco a poco vamos torciendo un poquito más, vamos haciendo más presión. Lo volvamos a mojar. Y seguimos aplicando presión. Como veis, la curvatura esta ya es mucho más importante que la que habíamos hecho en un principio aquí. Y hay que ir probando, ¿de acuerdo? Voy a probar el casco. Y he comprobado que todavía le queda bastante curvatura que da. Vamos otra vez. Apretamos un poquito más. Aquí aplicamos menos presión. Y metemos. Vamos a probar el casco que encaja bien. Vale. Perfecto. Pues lo he probado y la maderita encaja perfectamente. O sea, da la curvatura perfecta. Así que voy a cambiar la cámara, lo voy a poner en posición que se pueda ver el casco y procedemos a pegar este listón del forrador del casco. Bien, pues ya tengo colocado aquí la cámara en la mesa de trabajo y vamos a proceder a poner la tabla. Vamos a pegar esta primera parte con cianofilato. Vamos a pegar esta primera parte con cianofilato, ya que no ofrece mucha resistencia a esta zona del casco. Ahí. Y vamos a proceder a pegarla. Ahí. Y vamos a proceder a pegarla. Ahí está. Vamos a echar un poquito más por esta zona. Abocamos un poquito la tabla. Y vamos pegando. Necesitamos la presión. Y tanto aquí como en esta zona voy a aplicar cola blanca, ¿vale? Porque ahí sí que hace bastante presión la madera y sí que nos va a convenir el uso de cola blanca. Vamos a ello. Vamos a ponerlo así, para que se vea algo mejor. Es que está trabajando. Y además, si estás mirando a la cámara para ver si está bien colocado, para que lo podáis ver, a veces resulta bastante complicado. Lo sobrante luego se limpia, no pasa absolutamente nada. Voy a echarle aquí un poquito de ciengana filiato porque se ha levantado la tabla. Perfecto. Y ahora apretamos. Comprobamos más o menos que la tabla vaya justo donde está la otra, en la otra... Y vamos bajando poco a poco, ¿vale? Sin hacer mucha presión porque puede que la tabla parte. Ahí estaría. Para asegurar este listón, voy a clavar aquí un clavito. Y luego en el extremo vamos a clavar otro. Aquí veis que se queda un poquito abierto, no pasa nada, ¿vale? Luego se mete ahí una cuñita y quedará perfecto. Vamos entonces a meterle aquí una punta. Yo creo que para aquí más o menos valdrá. Y ya con la cola blanca y con la punta que le vamos a meter, esta tabla no se va a quedar para atrapar ni con alas. Perfecto. Y ahora vamos a proceder a meterle otro en el extremo. Ahí está alineada con esta otra que he puesto ya antes. A ver, ahí lo veis. Hay que alinearla ahí, en ese extremo. Presionamos y vamos a proceder a realizar el taladro. Lo siento si os tapo un poco, pero no tengo otra postura idónea para este par. Y vamos a meter otro aquí, igual que hice en el otro extremo de la tabla. Más o menos ahí un centímetro. Y así vamos a conseguir que la tabla quede perfectamente fijada. Más o menos fijada. Vamos a ello. Ahí tenemos uno. Y aquí en este extremo os pondremos el otro. Si es que doy con agujero. Ahí está. Vamos a darle. Y ahí estaría la tabla colocada. Vamos a limpiar un poquito el sobrante. de pegamento. Para que la siguiente tabla encaje perfectamente. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Pues, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner otra tabla. Mira, si os fijáis, aquí estaba en la línea 2. Con lo cual, en esta línea que os he explicado de cómo va a ir el contrapeado de las. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar una tabla. Como empezar, iríamos del 1 al 2. Como esta es la 2, iríamos luego al 3. Con lo cual, vamos a coger una tablita, la corto a medida y la humedezco. Cuando la tenga humedecida, volvemos y ponemos la siguiente tabla de aquí, a continuación. ¿Vale? Venga. Bueno, ya estamos aquí otra vez. ¿Veis? Ya tengo la madera humedecida, he marcado más o menos por donde tengo que hacer los dobleces. Así que vamos a ello. En esta primera línea, no sé si se aprecia, doblaremos un poquito. En esta, un poquito más. Y en esta, pues bastante más. Venga, vamos a ello. Aquí ya le estamos dando un poquito más de curvatura que la primera. Y en esta de aquí, que es la que hace la curva más prominente, pues vamos a darle un poquito más. Vamos a humedecer la madera. Vamos a humedecer la madera. Vamos a humedecer la madera. Vamos a hacer una cubatura. vamos a probarlo en el barco las dos primeras ya podrían valer la que hay que dar un poco más es la más próxima a la prueba vamos a probar de nuevo todavía tenemos que darle un poquito más humedezco la tabla y continuamos repasamos un poquito las otras fijaros la curvatura que está rugiendo la tabla vamos a probar todavía le falta un poquito más para la del extremo vamos a probarlo y aquí ya pues podría valer como veis la curvatura es bastante la tabla pues no se ha roto por eso es bastante importante el que las tablas estén bien húmedas para poder doblarlas sin que se partan pues bien voy a volver a cambiar la cámara de sitio y continuamos con la con la tabla poniendo esta tabla en el casco del barco vamos pues vamos al lío y una vez que tenemos la tabla doblada simplemente es pegarla como hemos hecho anteriormente con las demás voy a quitar esto de aquí que si no no va a salir el pegamento venga vamos a aplicar el pegamento va, ahí estaría y vamos arrimamos, presionamos y esperamos aquí se me ha pegado un poco la piel supongo que las que utilizáis este tipo de pegamento ya os ha pasado de una vez vale, esta tabla ya la tenemos vamos a echar un poquito por aquí vamos a echar un poquito por aquí esto tenéis que acordaros de ir recortando las ventanitas a medida que vais poniendo las tablas vale, que no se os quedan ocultas porque luego va a ser más complicado si no andar con ellas de donde están yo por ejemplo cuando termine de pegar esta tabla pues voy a empezar a abrir aquí voy a empezar a quitar la madera que sobra de las ventanas porque no se me quedan ocultas vale, pues una vez que tenemos puesto pegada esta tabla ya está ahí con cianocrilato pues ahora aquí en la prueba voy a utilizar con la blanca que ya os he comentado antes es que al ser una zona de más resistencia de la madera pues viene mejor este tipo de pegamento que decían ocultas vamos a abocar un poco la madera y vamos a ver si quiere salir y vamos a aplicar con la blanca en toda esta zona y esto tiene que venir hacia acá con el cual vamos a aplicarle en toda esta zona de aquí vamos a ir pegando y lo mismo que he hecho antes voy a poner aquí un clavo y ahí en el extremo pondremos otro para afianzar el tablón y a continuación pues lo vamos a aplicar aquí también en esta zona de aquí hacemos el tabladrito y la metemos en el orificio para clavarla a ver si no me da bien el dedo tenemos que mirar que quede bien arrimada la primera tabla que hemos puesto para intentar que no queden huecos y ahí lo tendríamos ahí lo tenéis vamos a quitar el sobrante como hemos hecho anteriormente a ver donde hemos llevado una tablita aquí quitamos el sobrante para que no nos estorbe para la siguiente tabla aquí también lo vamos a quitar ahí estaría y continuaríamos rellenando la parte de las troneras con esta tabla cuando completemos todo esto pues empezaremos a forrar el restante del cajo que queda con las tablitas de esa peli vale voy a terminar de forrar esto y cuando voy a empezar con las de esa peli continuaremos en un nuevo vídeo como siempre gracias por verme y un saludo a todos un saludo a todos